¿Está conectado el Zoom, Jimena? Sí, sí, don Rafael. Los asistentes están ahí y ahí puede verlos. Ellos ya le están viendo y escuchando a usted. Ah, genial. Pues muy bien, buenos días a todos. Les he reunido porque debemos tratar un asunto de mucha gravedad. Como ven en el gráfico, los accidentes laborales de nuestra empresa han ido subiendo los últimos meses. Está claro que tenemos que tomar medidas. He elaborado un decálogo de cuestiones de seguridad que tenemos que tener en cuenta y voy a ir presentándoselas de una en una. Jimena, por favor, tome nota para que los jefes de área puedan tener un escrito de esta reunión. Sí, don Rafael. Muy bien, pues arrancamos. El primer punto y principal es que el motivo por el cual tienen lugar estos accidentes laborales es la distracción. El hacer las cosas, pues, de manera automática y sin pensar. ¡Ay, ay, lo siento, lo siento! ¿Está bien? Sí, bien, bien. Ay, pero, 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 ¿está bien? ¿Está bien de verdad? Sí, solamente que me arden un poquito los dedos. Ay, perdón, perdón, eh, perdón, disculpen. ¿Tiene artrosis? Bueno, antes del golpe no tenía, ahora ya no lo sé, no lo sé. Bueno, perdón, perdón, de verdad. ¿Dónde estaba? Ah, estaba encima de mis dedos. Ah, no, 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 me refiero a en la conversación, en la charla. Ah, sí, a ver, pues estaba usted diciendo que la principal causa de accidentes laborales es la distracción, ¿eh? Ah, sí, 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 eso, eso, la distracción, muy bien. Pues como podemos ver aquí en el gráfico, a medida que avanzan las horas del día, se produce un repunte del 3% en siniestros laborales respecto a la mañana. Esto es debido seguramente al cansancio y a la distracción, lo que seguramente nos hace actuar, pues bueno, no sé, de una manera pues brusca y poco reflexiva. Ay, 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 por favor, ay, 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 pero está bien, está bien, le echó daño. Ay, yo creo que sí que estoy bien. Ay, pero por favor, está bien, me duele algo. Ay, solo me duelen los golpes que me está dando en la cara. Ay, perdón, perdón, discúlpenme. Bueno, ay, espere, le voy a... bueno. Ay, déjame que le ayude a incorporarse. No te puede dar esa gracia. Sí, sí, por favor, mujer, déjame que le ayude. No te puede dar esa gracia. Es que no sé, es que no sé por qué, por qué no puedo levantar. Porque me está pisando la mano. Ah, ah, perdón, perdón, perdón. Ay, le pido disculpas. Eh, bueno, espere, le ayudo, le ayudo a levantarse. No, no, déjame. Ya me levanto yo sola, caramba. Ay, perdón. De verdad que lo siento, lo siento mucho. Ay, ay. No pasa nada, no pasa nada. ¿Qué fue lo último que dije? Lo siento, lo siento mucho. No, 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 me refiero a la charla sobre seguridad. Ah, pues espere, a ver. Uy, esto se ha roto del golpe, no funciona. Las gafas, las tiene al revés. Las gafas. Ah, pues está usted diciendo que la principal causa de los accidentes laborales es la distracción. Ah, exacto, exacto. Pues el origen de los accidentes laborales en su mayor parte es la distracción. Eh, pues bueno, el hacer las cosas despistado, pensando en otras cosas. Por lo que yo lo que propongo es que nos centremos en la tarea con pequeñas pausas cada media hora, ¿no? Y así, pues... Eh, perdón, es el director general que quiere hablar con usted. Sí, sí, dígame, señor director, sí. No, 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 por supuesto, por supuesto que nos está molestando. Vamos, de hecho, ahora estoy reunido con todos los jefes de sección, sí, 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 vía Zoom, sí, 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 con un único punto del orden del día, que es la seguridad. Por supuesto que sí, tenemos que bajar la siniestralidad laboral al mínimo. Sí, señor, sí, 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 estoy totalmente de acuerdo, sí, sí, las medidas que tenemos que tomar tienen que ser duras y contundentes. ¡Ah! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Los años, los años! Señor director, le tengo que dejar, sí, bueno, es que ha habido un accidente, sí, otro, otro. Enseguida le vuelvo a llamar. ¡Ah! ¡Ay, de verdad, de verdad que siento todo esto que está pasando, que ya no sé ni qué decirle, le duele! ¡Ese tiene las manos! ¡Ah! ¡Le duele! ¡No, que va, apenas la siento! Bueno, pues vamos a continuar. Sí, la seguridad. La seguridad es clave en el desarrollo empresarial, pero claro, si a los descuidos sumamos fallas en el sistema de seguridad... Ximena, ¿le pasa algo? Si es que no me coinciden las teclas con los dedos. Es que los tiene torcidos. Un poco, sí. Bueno, pues a ver si puedo enderezárselos. ¡No, no, no, no! ¡Helo café! Espera un momento, mejor ahora, Ximena... Estoy mareada por el dolor. Pues entonces mejor suba la cabeza, mujer. ¡Se encuentra bien, Ximena! ¡Se encuentra bien! ¡No se encuentra bien! Por favor, vaya a buscar un médico. Pero hombre, deje el café aquí. Y usted, por favor, incorpórese. ¡Aaah! ¡Va a buscar un médico! ¡Rápido! ¡Pero de dónde ha salido el camión! ¡No hay ningún camión, Ximena! ¡Levántese! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¿Por qué no puede? ¡Porque tiene la rodilla sobre mi estoma! Perdón, perdón. Lo siento, lo siento mucho. Mire, le habilito aquí esta silla para que se siente. ¿Quiere que le ayude? ¡Ay, no! ¡No me toqué! ¿Ve a sudarte? Aquí, aquí, aquí. Siento, siento todo esto, de verdad. Si es que usted tendría que estar, pues, relajada y disfrutando. Mire, le voy a traer un... ¡Ay, qué tiene derecho! ¿Qué le pasa? ¡Que no me duele! Es la única parte del cuerpo que no me duele. Mire, quédese aquí tranquilita que le voy a traer un vaso de agua. Le he pisado, ¿verdad? ¡Un poco, sí! ¿Ha conseguido usted que me duele todo el cuerpo? Enhorabuena, Xopreno. ¿Qué pleno? ¡Que me duele todo! ¡Uy, lo siento! Yo creo que me está bajando la tensión. ¡Uy, pues, voy a por un caje para que le suba! ¡No, de verdad! ¡Está se quieto, no se muera! ¡No, no, no! ¡No, no, no, de verdad! ¡Mire, mire! Aquí está. Tenga cuidado, porque está calentito, ¿eh? Don Rafael, don Rafael, el médico dice que viene después de las dos. ¿Las dos? ¿Y qué hora es? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, lo siento! ¡Lo siento! ¡Lo siento muchísimo! ¡Ay, lo siento! ¡Lo siento muchísimo! ¡No se acerque! ¡No se acerque! ¡No se acerque! ¡Ya sé lo que vamos a hacer! ¡No, de verdad! ¡No me toques! ¡No, no me toques! ¡No, no, no, no! ¡Yo no le toco! ¡Ay, no! ¡Mire, como el doctor va a tardar en llegar, voy a buscar un botiquín a ver si le puedo traer un calmante! ¡No, de verdad! ¡No se mueva! ¡Manténgase lejos de mí! ¡Lo siento! ¡No puedo respirar! ¡Me falta ir rápido! ¡Ah, pues entonces vaya al balcón! ¡Vaya al balcón a tomar el aire! ¡Sí, pero aléjese de mí! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No, no! ¡No me toques! ¡No, no le toco! ¡No me toques! ¡No, no, no! ¡No le toco! ¡Gimena! ¡Gimena! ¡Se encuentra bien! ¡Gimena! ¡Gimena! ¿Se encuentra bien? Un poco mejor, pero no se acerque, por favor. No, no, no me acerco, pero respire hondo, ¿eh? Respire hondo, así, tome el aire. Buenas tardes. ¿Quién se siente mal? ¡Ella, doctor! ¡Gimena! ¡Gimena! ¡La pobre Mara Bascay! Pero, Dios mío, ¿cómo se puede ser tan torpe? Lo siento mucho, ha sido sin querer. ¿Sin querer? ¿Y dónde está nuestra protagonista? ¡Aquí! ¡Ay, mira, ahí está! ¡Venga, vamos a ver cómo se encuentra! ¡Anda, anda, por favor! ¡Gimena! ¡Gimena! ¡Madre mía, Jimena! ¡Madre mía! ¡Madre de Dios! Perdón, perdón, no la toco, no la toco. ¡No me toques! ¿Cómo estás? ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! Bueno, por favor, quiero que el aplauso sea así de grande, porque este es que es muy complicado. Un aplauso para Mara Bascay y otro para Paco Denny. ¡Un momento, un momento, un momento! ¡Por favor, por favor, por favor! Disculpen que, un momento. Yo, realmente, para ser sincero, creo que el mérito es de Mar, que es quien se ha llevado todos los golpes. Así que el aplauso es para ellas. ¡Aaah! ¡Gracias!